¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy. Vamos a estar escapando de todas las prisiones de GTA V. Así es, a lo largo de la historia del canal hemos escapado de muchas cárceles. Lo hicimos de cualquier manera posible, ya sea en la prisión de los santos o incluso en la de Alcatraz. Y en este video se los voy a mostrar. Vayan por sus palomitas, por su refresco, porque este video va a ser algo súper largo. Será como una película... Bueno, no. Bueno, técnicamente sí, porque eso le puse en el título, claro que sí. Y ya está, vamos a empezar con esta historia. Mi nombre es Franklin Clinton y estoy en prisión por un crimen que no cometí. Me inculparon por supuestamente robarle la paleta a un niño, pero la verdad es que... Franklin, ¿estás hablando solo otra vez? Sí, chicos. Como ya habrán visto, la vida de Franklin es una caca de vaca aquí en la prisión. Está muy deprimido y por eso es que va a escapar de la prisión. Pero antes les quiero enseñar algo muy épico y no es mi polla, no. Les voy a enseñar esta hacha de piedra que me he hecho yo mismo, porque obviamente dentro de una prisión no puedes tener armas. Tengo un hacha de piedra que yo mismo me he creado. Bueno, Franklin se lo ha creado. A ver, este tipo... Wow, me da un poco de miedo. Está fumando, no creo que eso esté permitido. ¿Qué está haciendo este men? ¿Por qué tiene un soplete por ahí? ¿Está reparando su ventana o la está queriendo quitar? Yo creo que se quiere escapar de la prisión, ¿no? ¿Y este gilipollos qué está haciendo? ¿Está haciendo yoga? No andes haciendo esas payasadas por aquí, por favor. No sé si están escuchando, pero está sonando la alarma y yo todavía no me he escapado. A lo mejor se está escapando otro reo o lo que sea. Ahí hay un tipo sentado, uno haciendo lagartijas, otro haciendo yoga. Este tipo está con un celular, qué raro. Ah, ¿ya vieron lo que está haciendo este tipo? Hay otro que se quiere escapar, está haciendo un túnel como el Chapo. Pero este men lo está grabando. Oye, no creo que seas muy buen amigo de él, ¿verdad? Chicos, ¿ya se dieron cuenta? Es Iniesta. No puede ser, Iniesta. ¿Por qué estás grabando? No seas gilipollos. Lo metieron a la cárcel por jugar tan mal. Chicos, ¿ya vieron? Acabo de encontrar a los tipos que estaban tocando la guitarra. Están tocando la cucaracha. Ok, bueno, por aquí hay unos tipos festejando. No sé por qué, la verdad. Bueno, pues vamos a la planta principal, a la planta baja. Aquí hay dos puertas que no sé si debamos de ir por allá. ¿Qué están haciendo esos tipos? Ay, no, no tienen que ver esto, no tienen que ver esto. ¡Qué asco! Espero que no hayan visto lo que estaban haciendo. Bueno, supongo que se les habrá caído el jabón a esos tipos. Ay, bueno, ya ni modo. Ok, creo que vamos a venir por esta puerta. Perfecto. Y estamos en los baños. Estos baños están mejor que los de mi escuela. ¿Qué carajo? Y eso que estamos en una prisión, eso es muy extraño. Ay, no. Se les cayó el jabón a estos tipos también. ¿Y ya vieron ese men? Está como diciendo, no, por favor, no hagas eso aquí. Pero tampoco se va. O sea, tengo dudas de este tipo también. O sea, si no le gusta ya se hubiera ido. Ok, espero que no hayan visto eso. Qué asco, acabo de ver unas pompis de un señor. En fin, vamos a venir por esta puerta, no sé qué sea. Ok, hay más puertas por aquí para elegir nuestro destino. Venimos por aquí y, ok, nos tocó una habitación en la que no hay nada. Rayos. Bueno, pues estamos aquí de regreso y aquí hay otra puerta. Ah, esta es la lavandería, ¿no? Aquí lavan sus calzones, ¿no? Los reos. Bueno, aquí hay otra puerta y tienen mesas de ping pong. O sea, ¿qué carajo? Tienen mejores instalaciones que las escuelas aquí de México. ¿Qué les pasa? Acabamos de llegar al comedor. Mira, ni en mi escuela hay cafetería, pero ¿qué está pasando? Viven mejor que yo. Ay, no, esto es muy feo. ¿Y esos tipos por qué le tienen miedo a Franklin? Seguramente es por sus bíceps. Pero vean, esos men le tienen miedo. Ay, qué miedo, yo me voy. Eh, ¿y ya vieron esto? ¿Qué le está haciendo a las donas, chicos? No puede ser. Ahora sabemos por qué las donas tienen agujero. ¡No, qué asco! No, maldito pelón. Qué asco, qué asco. Entonces así los panaderos le hacen el hoyo a las donas. ¡Qué guácala! ¡Qué asco! Y miren, estos men le tienen mucho miedo a Franklin. No sé por qué. Bueno, pues nos vamos del comedor. Ok, hemos salido. Perfecto. Y por aquí hay otra puerta. Y creo que es el gimnasio. Es que de verdad, no sé por qué tienen tantas cosas los prisioneros. Digo, está bastante bien, ¿no? Pero me da un poco de envidia, ¿no? Ok, debo de correr porque a lo mejor esos tipos me van a querer partir la mandarina. Ok, bueno, ya hemos regresado por acá donde están las celdas. Y no sé si puedo salir al patio o algo así. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ok, sí, estaba la puerta abierta. Y no me dirán nada si salgo. Ya hemos salido. Perfecto, chicos. Ya estamos aquí en el patio. Ok, aquí Franklin está enseñando sus bíceps, ¿no? Ey, pero ¿por qué este tipo está tan solito? ¿Qué le pasa? Amigo, ¿estás bien? ¿Te dejó tu novia? No, es que se me acaba de caer el jabón. Ok, eso fue muy triste. A ver, chicos, debo de encontrar una manera en la que puede escaparme de la prisión. A ver, me voy a esconder por aquí. Oh, what the fuck. Eso fue lo más épico y la coincidencia más extraña y suertuda que he tenido. O sea, me escondí para que no me viera ese tipo. Pero fue inconscientemente porque yo no quería hacer eso. Bueno, está bien. No sé ni cómo me salió y no sé si me expliqué. Ey, ahí hay otro tipo. Vamos a venir lentamente por aquí. Nos vamos a esconder. Ok, acabo de sacar mi hacha y no es solamente un tipo. Está con otro más, con otro guardia. Y bueno, creo que vamos a ir por ellos. Sí, ahora, ahora. Es la oportunidad. Vamos. Ahí está, lo matamos. Y otro menos. Otro golpe. Genial. Ahí está. Bien, bien, bien. Lo siento, lo siento. Bueno, me pasé un poco con los golpes, ¿no? Espero no haberlo matado. Eran inocentes, obviamente. Pero es que yo quiero escapar de la prisión. Lo siento. Ey, ¿ya vieron esto? Tengo un revólver pesado. A lo mejor era de uno de los guardias que matamos. Bueno, que dejamos inconscientes. Pero no era mío. Estoy muy seguro que no era mío. Bueno, debo de encontrar una forma de salir de aquí. No sé cómo le voy a hacer. Bueno, creo que no me voy a venir por aquí, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien de la carretera me puede ver. Sí, creo que vamos a regresar. Y, uy, hay un guardia. No sé si lo vean. Miren, está dando la espalda. Voy a poner el revólver. Y miren, está por ahí el guardia. Lo bueno que no nos ha visto. Hay que venir rápidamente por aquí. Y debo de encontrar, no sé, un vehículo. Un amigo, de hecho, de la prisión. Me dijo que había un vehículo por aquí. No sé dónde específicamente. Pero creo que era un camión. Algo así. A lo mejor nos ayuda a escapar de la prisión. Bueno, yo... Eh, espérate. Ahí está. Ahí está el camión. Ahí está el camión, ¿no? Sí, es el camión. Solamente debo de encontrar una forma de ir hacia donde está el camión. Pero a lo mejor podemos subir por esas escaleras que están ahí. Bueno, lo vamos a intentar. Y vamos a ver si nos sale, ¿ok? Mira, por favor. Espero no encontrarme a ningún otro guardia. Porque están dando, obviamente, sus vueltas por aquí. Viendo que no haya ningún prisionero como yo queriéndose escapar. Ok, chicos. Ya estamos aquí. Voy a intentar saltar hacia el camión de basura. A lo mejor la basura nos amortigua un poco la caída. Así que, bueno, vamos por allá. ¡Ah! Ok, no caí en la basura. Creí que me había quebrado la espalda. O sea, caí en el borde. Creí que iba a caer en la basura. Digo, no soy muy bueno para calcular los saltos. Lo siento. Una pequeña disculpa, chicos. Eh, no creí que iba a suceder eso. Ok, bueno. Vamos a venir por aquí. Estas puertas tienen unos sensores que les permite abrirse cuando ven un vehículo cerca. Así que tenemos un vehículo y, por lo tanto, por eso se abrieron, ¿no? Digo, supongo. Ok, bueno. Vamos a venir por aquí. Y, chicos, creo que vamos a subir aquí por la torre. Hay que sacar nuestro revólver. Espero que no haya ningún guardia por aquí, por favor. No me gustaría tener que matar a ningún guardia. Bueno, ya estoy aquí en primera persona. Creo que va a ser más fácil, ¿no? Cuidado, cuidado. No hay ningún guardia. No hay ningún guardia. Sí, está todo despejado. Está todo despejado. Creo que voy a saltar. Tengo un paracaídas, si no me equivoco. Así que, por favor. Ahí está. Ahí está. Ok. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. No abrió el paracaídas, pero creo que ahora sí amortiguó un poco la caída, ¿no? O sea, porque se medio abrió y creo que por eso no morí. En fin, creo que lo hemos conseguido. Hemos salido de la prisión. Ahora solamente nos queda robar un vehículo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ahí está. Lo voy a tener que matar. Lo siento. ¡Ay, no, 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 no! Bueno, no quería matar a nadie, pero ahora de la nada me acabo de dar cuenta que sí maté a alguien. Pero es que estoy nervioso. Quiero salir rápidamente de aquí. Y creo que esto ha sido épico. Esto ha sido súper épico. Y aparte hemos conseguido un súper auto justamente al salir. O sea, hemos tenido muchísima suerte. Estamos aquí de vuelta. Y nos encontramos con Johnny Sins, versión prisionero barbón. ¡Oh, sí! No, en realidad es Michael solamente. Sé que ustedes ya se habían emocionado porque fuera Johnny Sins, pero no. La verdad no hay tanto presupuesto como para traerlo. Solamente tenemos aquí al buen Michael. Y el Master Sensei, ¿pero dónde carajo estás? Bueno, estoy en la prisión actualmente porque hice muchas cosas malas. Prácticamente Michael se robó un pan de la panadería. Y por eso lo metieron tres años a prisión. Pero no por ratero, sino por tonto. Porque los panes estaban al dos por uno y solamente se llevó uno. Ok, a ver, ya no sé qué estoy diciendo. Actualmente nos encontramos aquí en esta prisión bastante extraña que es la de Alcatraz. De hecho, no sé dónde carajo estamos. Es como una pequeña isla que está muy, muy lejos de Los Santos. Y justamente a esta prisión es donde van los criminales más peligrosos. Como Michael, que se robó un pan. Maldito Michael, eres un chico malo, crook. Y bueno, por aquí están los guardias. Obviamente no nos hacen nada porque sabemos nosotros que si les llegamos a hacer algo a los guardias. Nos van a agregar cinco años más de condena a nuestra condena. Eh, Master Sensei, ¿pero por qué va a ser tan difícil escapar de esta prisión? Bueno, porque es la más fortificada de todo el mundo. Así que bueno, esa es la dificultad. Y no sé si voy a ser capaz de poder hacerlo. Por aquí hay muchos guardias, en realidad. También hay muchos reclusos. Por ejemplo, él es Timmy. Sí, chicos, salúdenlo. Él es Timmy, el de los pelos parados. Cuenta la leyenda que como no existe gel aquí en la prisión de Alcatraz, él se peina con mocos. Oh, sí, nada más vean eso. Ni siquiera quiero tocar sus cabellos. Qué asco hace para allá, Timmy. Menos mal que Timmy no me hizo nada. Son bastante pacíficos, en realidad, estos prisioneros. No, en realidad, no. Sí son bastante agresivos y brillosos. No sé por qué están tan brillosos estos prisioneros. Vean el resplandor de esa pelona. Ok, chicos, venimos por aquí con Juan. No, en realidad, no, no. Se llama Juan. Se llama Jacinto, este bro. Y es el que nos va a ayudar a escapar de la prisión. Que, digo, va a ser muy complicado, sinceramente. ¿Verdad que sí, Juan? Digo, Jacinto. Maldita sea. Jacinto me va a seguir. Ven por acá, Jacinto. Vamos a ir allá a la enfermería. Y les vas a decir a los doctores que te sientes mal. Que te dio, no sé, algún tipo de enfermedad rara. Por ejemplo, el chancro. Lo que va a hacer Jacinto, prácticamente, es que va a distraer la atención de todos los doctores. Y yo voy a intentar escapar. Digo, suena muy sencillo, pero la verdad no va a ser así. Va a ser más complicado de lo que parece. Aunque, actualmente, miren, por acá hay puestos de hot dogs. Obviamente, solamente es para los guardias. Vean, tienen una mesa de billar. Ahí yo ya no puedo pasar porque si no me van a disparar. Por aquí están los reclusos. Vean, estas son las celdas. O sea, sí es la prisión con más seguridad. Pero es la que menos cosas tiene. O sea, ni siquiera tiene celdas. Tiene jaulas. Qué bonito está el zoológico, ¿verdad, Jacinto? Y ya vieron esto. Aquí están los guardias burlándose de los prisioneros. Ok, bueno, ya me voy. Vente, Jacinto, por acá. Ahora sí, vamos a ir a la enfermería. De hecho, hay aviones por allá. Obviamente, cuando trasladan a los reclusos a esta isla, tienen que hacerlo en avión. Aunque nosotros vamos a intentar escapar en barco. Y por allá hay más vehículos. Allí hay una torre de control. What the fuck? Ok, no sé qué sea este edificio, sinceramente. Pero se ve muy crazy. Y bastante viejo, además de crazy. Creo que aquí es donde duermen los guardias. Nosotros dormimos allá en donde están esas jaulas que vimos anteriormente. Y vean, por aquí están los chicos malos de la prisión. Estos tipos trafican cuchillos. Que obviamente les vamos a comprar uno. ¡Listo, chicos! Ya les acabo de comprar una navaja. Ok, perfecto. Yo la voy a guardar mientras tanto. Porque no quiero que los guardias me vean. O sea, están muy a la vista estos tipos. No sé cómo no les da miedo. Ok, vente, Jacinto, por favor, rápidamente. Ok, ya hemos llegado a la enfermería. Vean eso. O sea, las prisiones están en muy malas condiciones. Ni siquiera tienen suelo. Es el pasto. A ver, vente, Jacinto. Y dile a este tipo que estás enfermo, por favor. ¡Listo, chicos! Jacinto ya le está diciendo que está enfermo. Ok, vean eso. Ya está tosiendo. Listo, está distrayendo la atención. Bueno, yo voy a regresar. Voy a hacer como que solamente vine a acompañar a Jacinto. Y ya está. Y voy a caminar por allá, chicos. Porque por allá es donde vamos a escapar, ¿ok? Miren, por ahí hay unos guardias. Y por aquí no hay muchos guardias. Solamente hay uno por allá. Y hay otro guardia por ese lado, que es por donde vamos a escapar. Esperemos que funcione. La verdad, no tengo idea. Tengo bastante miedo. Sinceramente, no sé si va a salir esto. Pero miren, por aquí hay otro guardia. Y a este guardia lo vamos a matar. Así que, chicos, deseenme mucha suerte. Hola, guardia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kruk? Pues, lo siento. Pero voy a tener que hacer esto. Así que, ¡vamos! ¡Oh! Oh, my God. Ok, sí funcionó. Perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está. Genial. Ya matamos a este tipo. Y ahora lo que vamos a hacer es bastante simple. Solamente vamos a ir caminando por este lado, pero sigilosamente. Ok, rápido. Rápido, por favor. Que por acá hay más guardias que no me han visto. Ok, es que ahí hay un montón de huecos. Y obviamente si un guardia se voltea, pues me van a ver. Ok, vamos. Venimos por aquí. Perfecto. Y por ahí hay más guardias aún. Que creo que no me está viendo nadie. Ok, vamos. Rápidamente, rápidamente. Creo que no me vio nadie. Ok, creo que me vio ese tipo. Ah, no. No me vio. Está como en el celular o está tomando café o algo así. Pero no, no me vio, chicos. Esto fue raro, ¿no? Ok, cuidado. Porque por aquí hay otro hueco. Ok, nos ponemos por aquí. Y hay que ver. Creo que podemos avanzar. Sí, vamos a avanzar rápidamente. Aquí nos ponemos. Genial, 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 genial. Ok, no hay ningún guardia volteando para acá. Más que uno, más o menos, que voltea de vez en cuando. El otro está como en el celular, creo. El que está por allá. Así que bueno, chicos. En cuanto se voltee ese tipo, vamos a correr hacia el otro muro. Ok, vamos. En tres, dos, uno. No, está volteando. Rayos, rayos, chicos. Esto no me gusta. Ahí está. Ya dejó de voltear. Ahí está, ahí está, chicos. Listo, 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 listo. Me voy a poner por este lado. Perfecto. Creo que ya no me voy a poder esconder más, ok. La siguiente voy a ponerme justo detrás de ese muro. Tres, dos, uno. Ahí está. Vamos, corremos. Perfecto, perfecto, perfecto. Listo, muy bien, muy bien. Lo estamos consiguiendo. Ok, nos ponemos por este lado. Uy, aquí hay otro guardia. Vamos a sacar la navaja. Perfecto. Y hay que tener mucho cuidado. Tenemos que matar a este tipo sigilosamente. Vamos, venimos por aquí y lo matamos. Muy bien. Oh my god, pero qué doloroso. Y lo mejor de todo es que el cadáver quedó justo detrás de esto. Ok, ahora solamente nos queda venir por acá porque por este lado hay una zona de la reja que está totalmente destruida y por donde podamos escapar. Pero allí hay otro guardia y por aquí no hay ningún guardia que nos vio, ¿verdad? No, ninguno estaba volteando por acá. Ok, parece como que esto está saliendo bastante bien. Vamos a venir ahora por este guardia que sinceramente espero que no se voltee. Perfecto. Por acá no hay nadie más. Ok. Adiós, Johnny Sins. Oh my god. Ok, eso estuvo bastante feo. Vamos a tomar su arma. Perfecto. Ya tenemos su arma, chicos. Ahí está. Ahora sí vamos a escapar por aquí. Creo que sí podemos. A ver si podemos, chicos. Ahí está. Vamos. No, no quepo. No quepo. Esto no está bien. Vamos, Michael. Tú puedes. Tú puedes, de verdad. Ok, creo que me tengo que quitar el arma para poder caber o algo así. Ahí está. Cupe, chicos. Cupe. No sé ni cómo. What the fuck. Ya acabamos de salir de aquí de la prisión. Perfectísimo. Esto está genial. Ahora sí, me voy a poner mi arma rápidamente por cualquier cosa, ¿no? Que pudiera suceder. Y ok, por allá están los reclusos. Ok, vamos. Saltamos. Uy. Menos mal que no me rompí los tobillos o las rodillas o lo que sea con esa caída. Vamos a venir por este lado. Acabo de escuchar un grito. Eso fue muy raro, ¿no? Pero bueno, chicos. A ver, vamos a venir por esta zona. Espero que no venga ningún barco que me pueda ver. Voy a venir por este lugar para que no tengan rango de visión los guardias para que me vean. Menos mal que esas torres de control, por lo general, siempre están vacías, ¿ok? ¡Ay, no, 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 no! No me quiero caer, no me quiero caer. ¡Uf! Casi me caía, chicos. Casi se iba la caca esta misión. Perfecto. Venimos por este lado. ¡Eh! Chicos, ¿ya vieron eso? Por ahí hay un tipo. ¡Oh! No puede ser. Es Jacinto. Quiere escapar. ¡Jacinto! Lo siento, Jacinto. No te pude rescatar y sé que quieres salir, pero no puedo sacarte. Lo siento. Te tendré que dejar aquí. De verdad, lo siento. Me duele más a mí que a ti. ¡No! ¿Por qué? ¡Oh, no! ¿Qué carajo? Jacinto está gritando. Está haciendo berrinche. Jacinto. De verdad. De verdad. Vóltéame a ver. Regresaré por ti. No te dejaré aquí, Jacinto. Mira, me está diciendo que sí, que confía en mí. Sí, confío en ti, Michael. Yo también confío en ti. Y sé que lo hiciste muy bien, Jacinto, pero volveré. Sabes que lo haré y no te dejaré aquí, ¿ok? Ven, dame un beso. No, mentira. ¿Qué le pasaba? No tardaré mucho, lo prometo. Ok. ¡Ay! ¿Qué carajo? Por aquí hay un guardia. ¡Eh! Por ahí hay una balsa. Ok, chicos. Esto está perfecto. Vamos. Sacamos el arma. Y vamos a noquearlo, pero con el arma. Ahí está. Vamos. Perfecto. Buenísima, buenísima. Ok. Creo que no se dieron cuenta. Ok. Genial. ¡Ay, no, chicos! Pues creo que sí se dieron cuenta. Ahora tengo tres estrellas. ¿Qué carajo? Lo bueno que aquí hay un bote. Perfectísimo. No sé por dónde estarán viniendo los policías o los guardias, pero actualmente tengo tres estrellas. Eso no me agrada para nada. Vamos a salir de aquí rápidamente en este bote. Ok. Parece como que los estoy perdiendo porque me estoy alejando. Ok. Bueno, eso está bastante bien, pero tengo que regresar por Jacinto. Lo siento, Jacinto, pero creo que te voy a tener que dejar ahí, Kruk. No, qué triste fue eso. Bueno, pues ya voy rumbo hacia la ciudad. Creí que estaba más lejos, pero ahí está la prisión de Alcatraz. Y allá están los santos. Estoy perdiendo a la policía o a los guardias o quienquiera que me esté siguiendo. Y listo, chicos. Vean, ahí está la ciudad. Están pasando los carros. Esto es impresionante. ¿Dónde quedó Alcatraz? No tengo ni la menor idea. Bueno, chicos, pues lo hemos conseguido. Actualmente tenemos la vía libre para ser felices. Creo que algún día volveré por Jacinto, pero hoy no. Ah, por ahí está Alcatraz. Jacinto, de verdad, de verdad, volteame a ver. Regresaré por ti. No te dejaré aquí, Jacinto. Mira, me está diciendo que sí, que confía en mí. Sí, confío en ti, Michael. Chicos, chicas, estamos aquí de vuelta en GTA V. Y en esta ocasión estamos aquí a espaldas de la prisión de Alcatraz. Y efectivamente me acabo de escapar en este momento, pero se me olvidó algo, ¿no? Alguien. Jacinto. No, maldita sea. Y tengo que regresar a la prisión por él. Porque, bueno, en realidad ha pasado un día desde que escapé. Y en este momento, pues, vengo a rescatar a Jacinto. Va a ser, yo creo que más difícil todavía. Básicamente porque ya escapamos una vez. Y sabrán que escapamos. O quizá no. ¿Quién sabe? Pero puede que haya más seguridad todavía. Así que, bueno, Michael. ¡Vámonos! ¡Oh, my God! ¡Ja! Michael, ¿estás bien, por favor? Ok, parece que está bien. Está perfectísimo. Lo importante es de que ya podemos subir más o menos por aquí a la prisión de Alcatraz. No, esperemos que sí podamos. Porque, bueno, está un poquito alto. Creo que puedo subir por aquí. Vamos, Michael. Ahí está. Sí puedo subir perfectísimo. Y cuidado, porque puede haber guardias por aquí. Y no me gustaría que me vieran. Mucho cuidado. Debí de haberme dejado crecer el cabello. Porque es que de verdad, mi pelona puede brillar con el sol y encandilar a un guardia, ¿no? Y eso no nos gustaría. ¡Ey! Estoy viendo un guardia por allá. Mucho cuidado. Vean eso. Por aquí hay un helicóptero. Quizá lo podamos utilizar para escapar con Jacinto. Creo que sería una magnífica idea. Y cuidado, ¿no? Porque ahí hay un guardia y tiene un arma. Ok, mucho cuidado. Vamos a ir yendo, pero en modo sigilo. Y vamos a hacer esto. Y, oh my god, buenísima. Master Sensei. Y ahora tenemos esta arma, ¿no? Tenemos un rifle de francotirador con 10 balas. No está nada mal. Y vamos a ver. Ok, ok, ok. Cuidado, chicos. Porque por aquí hay unos tipos. Que ese tipo está tomando café. Y, ok, no. Creo que voy a rodear, chicos. Y vean, por allá hay autobuses de la prisión. Hay que comprobar qué es lo que hay por allá. Ok, mucho cuidado. Vean, por allá hay prisioneros y guardias. Ahí está la entrada. Y no sé cómo le voy a hacer para entrar. Porque obviamente no puedo entrar por la entrada. Aunque suena ilógico. Pero debo de entrar por algún lugar que no sea la entrada. Ok. Así que, bueno, me voy a ir por acá. Y también hay que tener mucho cuidado. Porque puede pasar que Michael escuche algo. Pero como yo no tengo audífonos. No lo escuche yo. Así que, bueno, no serviría de nada que Michael tenga orejas, la verdad. No veo a nadie. Genial. ¿Sabes qué? Voy rodeando por acá. Y voy a encontrar alguna manera de entrar a la prisión de Alcatraz. No sé ni cómo, pero lo intentaremos. Así que, bueno. Ok, casi me caigo. Casi me muero, chicos. Vamos, Michael, tú puedes. Y menos mal que aquí no hay ningún guardia de seguridad. Ya es algo. Ok, cuidadísimo, chicos. ¡Ey, ey! ¡Vean eso! Ahí hay un guardia de seguridad. Voy a cubrirme por aquí. Y es que, vean, vean, vean eso. Creo que no está volteando a verme. Pero por ahí hay un guardia de seguridad. Menos mal que no me puede ver por aquí. Voy a intentar rodear. Y, chicos, sí, ya no me va a poder ver. Genialísimo. Ok, lo estamos consiguiendo. Y ya estamos llegando más o menos a la zona por donde escapamos la primera vez. Ok, eso está genial. Estoy súper nervioso en este momento. Mi corazón está latiendo muy rápido. Y creo que por aquí podríamos entrar. Vamos, Jacinto. No te desesperes porque en cualquier momento llegaré y te rescataré. Sé que Jacinto confiaba en mí. Y vean esto. Ok, vean esto. Genialísimo. Creo que podemos subir por este lado. ¡Perros! ¡Pueden callarse! Mis perros están ladrando, lo siento. Chicos, bueno, no hay que maltratar perros. Eso está muy mal. Vamos a intentar entrar por aquí, ¿no? Perfectísimo, Michael. Hemos entrado. Cuidado porque ahí hay un guardia de seguridad. Y al parecer todo está normal. Y sí, vean esto. No hay más seguridad ni nada por el estilo. Parece que ni siquiera se dieron cuenta que yo me escapé. Eso está genial. Bueno, ya estamos entrando y mucha precaución. Vamos a cubrirnos por acá y parece que no hay ningún guardia. Oye, menos mal que tengo armas por aquí. Una pistola de combate y un rifle de asalto. Por si acaso, ¿no? Por si todo se va la ñonga. Ey, qué onda. Y están haciendo carne asada. Están haciendo carne asada. Y los prisioneros están como sin nada, ¿no? Ok, no veo a Jacinto. Eso está raro. ¡Oh! ¡Ey, ey! Ese es Jacinto. Ese es Jacinto, el que está atrás de ese guardia de seguridad. Bueno, voy a guardarme esta arma. Michael, guárdatela, por favor. Y ahora hay que ir lentamente, ¿no? Ok, esperemos que no noten que estoy viniendo de este lado. Eso estaría muy raro. Voy a aparentar como que estoy saliendo de esta zona. Porque aquí hay prisioneros. Y puede ser que sea menos raro. Y voy a ir caminando, ¿no? Como si nada. Lejos de los guardias para que no me vean. Y hay que ir a hablar con Jacinto. Que está por ahí. Sí, lo estoy viendo, chicos. Es Jacinto. No me lo puedo creer. Sí, y efectivamente los guardias no se dieron cuenta que soy yo el que me escapé. No me lo puedo creer. Chicos, es Jacinto. Es Jacinto el que está por acá. Aquí está Andrés Iniesta. Claro que sí. Y no sé por qué Iniesta está en la prisión. No tengo idea. Y por acá, bueno, no sé quién sea. No lo conozco. ¿A qué onda? ¿Por qué me está haciendo así? Me está haciendo así, ¿no? Qué loco. Amigo, hace para allá. Qué onda. No sé de qué sea ese cigarro. Pero creo que es un churro, ¿no? Vean eso. Ahí está Jacinto. No me lo puedo creer. Jacinto, soy yo. Digo, no creo que te hayas olvidado de mí. O sea, solamente pasó un día. Oh, wow. Vean eso. Está feliz, ¿no? Está haciéndolo como así. Vamos, Jacinto. Te dije que volvería. A ver, Jacinto. Te tengo que decir una cosa. Pero vas a tener que venir conmigo y alejarte de esos prisioneros, ¿no? A ver, perfectísimo. Ven por acá. No, no, no. Un poco más porque esto es un secreto bastante importante. Jacinto, ven por favor porque te tengo una noticia. No he venido a salvarte yo solo. Voy a tener la ayuda de alguien más, bro. Así que, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de personaje a Franklin. Y vamos por allá. Oh, my God. Esto va a ser lo más épico que me habré imaginado nunca. Vean eso. Franklin preparó un helicóptero con el cual vamos a llegar y vamos a rescatar a Jacinto y a Michael. Así que vamos a irnos. Sí que sí. Cubrimos esto y, obviamente, cerramos lo que vendría siendo las llantas, ¿no? O sea, no sé cómo decirle la verdad. Ya me trabé. Ey, vean esto. Ya está apareciendo la prisión de Alcatraz por ahí. Voy a ir sacando las llantas. Genialísimo. Y vamos a hacer lo siguiente. En cualquier momento, vamos a aterrizar ahí en el patio central. Esperemos que no me siga la policía ni nada por el estilo. Estaría muy feo. Pero, chicos, vamos a ir bajando poco a poco, poco a poco. Todos los de la prisión han de estar flipando en este momento. Estarán pensando, ¿quién rayo se atreve a venir con un maldito helicóptero? Ok, no quiero apachurrar a nadie. He llegado, chavales. Oh, my God. No. ¿Qué onda? Oh, my God, chicos. Ya me vieron. Ya me vieron. What the fuck? Ok. No, 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 no. No está bien esto. Oh, Jacinto está viniendo. Jacinto está viniendo. Jacinto, ven por acá. Cuidado porque aquí hay un montón de guardias que nos quieren matar y eso no está nada bien. Ok. Vean eso. Hay un montón por allá. Jacinto, tienes que subirte rápidamente a este helicóptero. Y tenemos que subir con Michael. Vean eso. Ya se está subiendo. Eh, está llegando un guardia por acá. Esto no me gusta. Michael. Ey, ¿dónde está Michael? Chicos, chicos. No sé dónde está Michael. Ey, ey, ey. Ese es el que está viniendo. No me lo puedo creer. Vamos, Michael. Está viniendo un militar por allá. Súbete. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh, no, 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 no. Esto no está bien. Vámonos porque ahí hay un militar. What the fuck? Michael, ¿todo bien? Jacinto, ¿dónde está? Oh, ok. Y Jacinto. Ah, no. Está ahí en la parte trasera. No me lo puedo creer. Tenemos dos estrellas. Y tenemos que irnos. Sí que sí. De este lugar tan aterrador. Y no sé dónde voy a escapar. O sea, no tengo idea. Me voy a ir a la montaña. Y voy a vivir ahí para siempre. Ok, ok, ok. Es bastante complicado controlarlo. Pero creo que ya hemos llegado. Y listo. Buenas noches. ¿Qué hay para cenar? ¿Se imaginan? Ok, bueno. Vamos a bajarnos. Y esto no está bien. Uy, 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 uy. Se va a voltear. Se va a voltear. Oh, my God. Está a dos ruedas. Michael, no te vayas por... What the fuck? Ey, ¿están todos bien, chavales? Oh, no me lo puedo creer. Tenemos una estrella. Y hemos destruido la evidencia, ¿no? Destruimos en qué nos venimos para acá. Ey, hay un señor por acá. Y aquí está la cola de nuestro helicóptero. Señor, váyase por acá. Ey, es el chico sin camisa. No me lo puedo creer. Es el chico sin camisa, chicos. Dejen de escapar, por favor. Oh, no me lo hice. Bueno, chicos. Ya hemos escapado de la policía. Y ahora vamos a cambiar a Michael. No sé dónde esté. A lo mejor sigue en la casa. Bueno, creo que no. Ok. Ey, aquí estamos en la montaña con Jacinto. Qué capos. Qué capos, la verdad. Jacinto, ven por acá. Oh, my God. Pero vean esa toma. Qué picarda. Jacinto, viniendo. Me estoy cayendo. Por no prestar atención. Oh, Michael. Ey, buenos días. Aquí haciendo breakdance, ¿no? Claro que sí, Jacinto. Oh, está viniendo. Ey, no se cayó. Qué crack. Qué loco. Ey, ahí está viniendo nuestra próxima víctima, ¿no? Este es el nuevo delito que vamos a cometer. Robarle esta Homer a este men. Así que, Jacinto, súbete porque no tenemos mucho tiempo. Y vámonos. Ey, qué onda. Uy, casi lo atropellamos, ese tipo. Ja, qué loco. Y así fue como Michael y Jacinto fueron felices por siempre. Ay, no, 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 no. No me lo puedo creer. No, no, chicos, no. En este día, Franklin ha robado una tienda y lo han arrestado. Por lo cual han decidido llevarlo hacia la prisión más pobre. O sea, de un dólar. Costó un dólar construir esa prisión. Imagínense. Es más, vale más este jabón. Acabo de aparecer por aquí. Vean esto. Aquí hay como una especie de... Este es el lavabo, creo. O no sé si es el mejitorio. No sé, amigos, pero de aquí tomo agua, ¿no? Un momento. Sí tiene forma de mejitorio. Creo que es como una especie de mejitorio antiguo, ¿no? Y aquí está el baño. Está horrible. Increíble, increíble este baño. Está todo bombardeado, ¿no? Está en guerra. Está en conflicto. Qué, qué, qué lamentable, ¿no? Y por aquí tenemos mi cama, ¿no? Bueno, tan siquiera me dieron una almohada. También cuesta un dólar. De aquí no se ve, ¿verdad? Pero de adentro tiene piedras. Un primo me lo dijo. Claro que sí. Ah, ¿qué onda? Ahí hay otro prisionero. Bueno, por aquí lo puedo ver. Ahí está. ¿Qué onda? Increíble. Y por allá, qué, qué carajo. Vean, ahí está la salida. Y bueno, ¿por acá qué tenemos? Oh, impresionante. Hay un guardia por aquí. Y allá hay más prisioneros. No sé si los puedan ver. Bueno, amigos, pues la verdad... Ah, me acabo de subir a la cama. Ok. ¿Qué carajo? Eso fue sin querer. Ok, voy a hacer esto. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Impresionante. Amigos, me acabo de salir de aquí. No, no sé ni cómo. Oye, no sabía... ¡Ah! ¿Qué carajo? Creí que esto no me podía subir. Vean esto, porque le estoy dando a la barra espaciadora. Es más, quiero que escuchen en este momento. Es la barra espaciadora. Creí que no podía salir de aquí. Pero me subí a la cama y como que aquí sí puedo. Vean esto. ¡Oh! ¡Me estoy regresando! Impresionante. Creo que por aquí, justamente, al lado derecho, puedo salir y entrar de mi celda. No me lo puedo creer. Amigos, por cierto, vean esto. Tengo un hacha de piedra que Franklin elaboró por aquí. ¿Con qué se preguntarán? Bueno, con una piedra que estaba por ahí afuera y un palo. Y, bueno, había como una especie de cordón. Así que lo amarró y listo. Así que, amigos, vamos a deshacernos de ese wey. Claro que sí. Vamos a subir. Mira, no puedo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya subí, ya subí, ya subí. Perfecto, perfecto. Cuidado. Hijo de fruta. Y vamos a hacerlo en 3, 2, 1. ¡Y lo macheteamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Impresionante. Le acabo de dar un cocazo y no sé qué está pasando. No sé si se dieron cuenta los demás. Vamos a lootearlo. Por favor, espero que tenga un arma. Espero que tenga un arma. Nadie se ha dado cuenta por el momento. Increíble. Ok, ok. Vean esto, vean esto. Creo que tiene 14 balas esta arma. Así que, cuidado. Prisioneros, no digan nada porque los voy a sacar de aquí si es que no dicen nada. Vean eso. Por allá hay otro tipo. No sé qué está haciendo en este momento. Está como borracho, ¿no? Está borracho. Ok, aquí hay cajas. Perfecto. Y aquí como una especie de bomba de gas. Así que me debo de alejar antes de empezar a disparar. Porque si me disparan a mí, voy a explotar yo, mis compañeros y las cajas. ¿Qué es lo más importante? Ok, aquí hay otro tipo. Ok, no te voy a hacer nada. Ni siquiera te voy a apuntar. Creo que no me han visto todavía. Vean esto. Quiero ver a este tipo. Bueno, es un poco arriesgado. Increíble. Ahí también tienen un baño y por allá tienen una cama. Bueno, amigos, lo voy a hacer en 3, 2, 1. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! Es una... Es una... ¿Cómo se llama? Es una... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Es una escopeta, ¿verdad? Es una escopeta. Ya me acordé. Muy bien, muy bien. Cuidado, cuidado porque me pueden empezar a disparar. Hay tipos viniendo por acá. Cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está uno muerto. Otro muerto. Y... Otro muerto. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a tomar las armas. Y... Yo creo que esta. Yo creo que esta está bien. ¡No, no, no! ¡No quería lootear! Tengo dos estrellas en este momento. Y aquí hay tipos corriendo. Por allá adentro está Lester, Simeón y el padre. ¡Oh! ¡Está viniendo la policía! No, 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 no. Por favor, por favor. Yo quiero, yo quiero vivir. Está uno por aquí. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¡Vamos! Muertísimo. Y hay otro por acá atrás. ¡Oh, no! Son dos. Muy bien. Pues digo, muy mal. Ok, vamos. Perfecto. Uno muerto y el otro muerto también. Ok, ¿no le estoy dando? Listo. Le voy a dar la mano. Listo, ahí está. Muy bien. Me voy a robar este coche de policía y nos vamos. Increíble. ¡Vamos! ¡Eso es! Cuidado. Me acabo de escapar de la prisión, la cual estaba custodiado por pandilleros. No sé por qué. Bueno, había poco presupuesto, obviamente. Había un dólar simplemente de presupuesto. Ok, esto no está bien. ¿A dónde me meto? ¿A dónde me meto? Me meto por aquí. Yo creo que me puedo esconder por este lado. Perfecto. ¡Ah, no! No, esto no estuvo bien. No, no estuvo bien. Nada estuvo nada bien. Ok, está bien. ¡No me disparen! ¡No me disparen, por favor! Voy a salir con las manos en alto. Me voy a quitar las armas y voy a ir para allá. Ahí está. Ahí está. Listo. No me maten, please. No me maten. Me acaban de arrestar. Me acaban de arrestar. ¡Oh! ¡What the fuck, amigos! Acabo de despertar por aquí. Y bueno, supongo que esta será la cárcel millonaria. Aunque sigue habiendo estos baños. La verdad, ese baño no se ve tan millonario. No sé, algo muy, muy caro. No comieron aquí, ¿eh? Seguro que aquí comieron tacos de tripa o tortas de chilaquil. No sé. O sea, muy sano. El que hizo popó aquí, pues no creo. Ah, bueno, por cierto, aquí yo duermo. ¡Ah, no! Entonces fui yo. Lamentable. Este es tu ídolo. Bueno, aquí yo duermo, ¿no? Al parecer como que hay tres camas. Mira, acá está este otro baño que es como de este otro preso. Y de hecho tiene su propia puerta para salir. Y por acá debería de estar la otra. La cual no tiene baño propio. De hecho, o sea, what the fuck debería de estar por aquí. ¡Ah, está mojado! ¡Ah, qué pedo! Aquí se hizo pipí. ¡Se mearon! ¡Se mearon! ¡Se mearon! Oh, espérate. Déjalo, veo bien. Porque creo que era como una gotera. Estaban... Ah, no. Está... Hay una gotera por aquí. A ver, ¿tan millonaria? No creo que sea, ¿eh? Esta... Esta prisión. Pero bueno, vamos a salir por este lado. Perfecto. Increíble. Aquí hay otro charco. Sí, hay goteras. Lamentable. Estas son las instalaciones que nos da el gobierno. ¡Qué triste! Por aquí hay un guardia de seguridad, ¿no? Está cubriendo la salida justamente. Casilleros por ese lado. Ropa, una silla, otra silla. Con una grabadora. ¡Qué carajo! ¡Ah, aquí hay otro prisionero! ¡Está limpiando las lavadoras! Está lavando la lavadora, pero por fuera. Y por aquí hay un cesto y todo. ¡Wow! Y aquí hay unas escaleras. Impresionante. Vamos a subir. Y aquí... ¡Oh! Es la zona para hacer ejercicio. ¡Impresionante! Aquí está Iniesta, ¿no? Haciendo abdominales. Impresionante. ¡Qué épico! ¡Ey! Aquí están las pesas de Franklin, ¿no? ¡Qué impresionante! ¿En serio, Franklin? Además, una es más grande que otra. Ah, entonces por eso tienes el brazo derecho más grande, ¿no? No, es por las pojas. ¡Oh! ¡Oh! Eso no me lo esperaba. ¡Qué pedo! Miren, incluso hay una tele con una... ¿Qué es esto? Oh, son las cámaras de la prisión. Apenas me voy dando cuenta. Vean, esa puerta que está ahí es la puerta por fuera, la cual está cubriendo en este preciso momento el guardia. Ok, esto no lo sabía. Por cierto, no tengo nada de armas y por aquí hay como un lavabo. Vean esto. Aquí está el tipo. Mmm, interesante. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Perfectísimo. Ok, caemos por aquí. Muy bien, muy bien. ¡Eso es, Franklin! ¡Eso es! Eso no se lo esperaba para nada. ¡Ah! Se está bogeando. ¿Qué carajo? ¡Te lo comiste, güey! No sé qué pasó. No sé qué pasó acá de desaparecer. Literal. O sea, ¿qué? Bueno, pero lo importante es de que nos deshicimos del guardia. Vamos a salir en 3, 2, 1. ¡Listo! Ok, salimos. Ey, amigos, vean. Por este lado hay como ataúdes o algo así. ¡Ahí está la calle! No me lo puedo creer. Pero, ey, pero eso está muy turbio ahora que me lo pienso. ¿Por qué hay ataúdes? ¡Oh, vean esto, amigos! Por aquí vienen los presos cuando tienen visitas. Y aquí podemos salir. Bueno, creo que solamente pueden salir los que se portan bien. Vamos a venir por este lado. Impresionante. Bueno, todavía no. Ok, no. No sé qué hay por este lado. Impresionante. ¿Por aquí podemos pasar? Bueno, no creo, ¿eh? Vamos a regresar por aquí porque creo que por allá no puedo pasar. Eh, a lo mejor me disparan. Si, si es que me voy por ese lado. Perfecto. Vamos a continuar por aquí. Aquí hay un policía detrás de esa puerta. ¡Ah! Aquí es la cocina, ¿no? Y por acá, ¿qué es? Yo creo que serán los baños o algo así. ¡No! ¡Oh! ¡What the fuck! Está viendo películas este, este compadre. Impresionante. Ey, ¿what the fuck? Aquí como un agente secreto. Ok, me voy a deshacer de este. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahí está! Muy bien, muy bien. Ya sé qué voy a hacer. ¡Listo, amigos! Acabo de salir de aquí. Hice el viejo truco de quitarle la ropa a ese tipo. Eso se lo prendía al tío de Pepito, ¿no? Así le hacía a él. Ok, hola, buenas tardes, agente Franklin Clinton. Incluso me puse la pieza del oído que tenía él. Y amigos, espero que no se den cuenta de nada. Debemos de salir rápido. Porque si se dan cuenta que ese tipo está tirado ahí, van a saber que alguien se está queriendo escapar, ¿no? Continuemos por aquí. Buenas tardes. No sé si eran buenos días. Buenas tardes. Ok, pasamos por aquí. Nadie me ha detectado. Vean esto. Aquí está el gimnasio, ¿no? El gimnasio de los presos. Por este lado derecho. Miren, incluso. Vamos a subir. Vamos a subir. Espero que no encuentren al tipo todavía. Ahí hay un perro. Vamos a subir estas escaleras. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Impresionante. Ey, no me lo puedo creer. Vamos a entrar. A ver si me dejan perfecto. Y... ¡Oh! Amigos, hay un padre por ahí. Es una ejecución. Está en la silla eléctrica, ¿verdad? Impresionante. Ok, mejor me voy de aquí. No quiero saber absolutamente nada. Se acaba de escuchar un grito. Así que, bueno, me da completamente igual. Seguimos caminando tranquilamente. Hay que pasar como si nada. Aunque no sé si era por allá por en medio. No me digas que la salida está precisamente para el otro lado. Es que sí, obviamente no pueden abrirme la puerta a mí. Porque, eh... Si la abren... Sí, efectivamente, está cerrada. Si la abren, los presos se van a escapar. Maldición. Voy para el otro lado. Ok, ok. Lo siento. ¡Ah, lo siento! No te quería, no te quería hacer nada. Voy a venir, ¿saben qué? Para este lado, para este lado. Creo que antes por acá no podíamos pasar, obviamente. Pero, amigos, como ya tengo el traje... Y, por cierto, todavía no hay un encontrado al tipo que le quité la ropa. Qué sexy, ¿no? Lo que les estaba diciendo es que como no me habían visto con traje, a lo mejor no se acuerdan de mí. Perfecto. Voy a venir para este lado así como si nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Y me voy, me voy. Ahí está, ahí está. Buenísima, buenísima. Dame tu coche, dame tu coche. Ahí está, increíble, increíble, increíble. Amigos, ok, eso se puso épico. Chicos, ya estamos aquí de vuelta, pero ahora estamos con otro men. Bueno, vamos a ver qué tal. Miren, allá hay más gente todavía. Es como que a esta hora salen todos los presos. Y, bueno, por el momento vamos a ver qué rayos es lo que está por acá, esta casita que está de este lado. Y, al parecer, es un men, el cual está de espaldas. A lo mejor vende droga o algo. Presiona F6 para mirar la lista de trabajo. Ok, tenemos action menú. Ok, podemos fumar un cigarro por 100 dólares. Fumar otra cosa por 200 dólares. Y beber una cerveza por 0 dólares. Mira, la verdad que no. Yo soy un niño bastante sano. Así que no voy a hacer eso. Podemos comprar armas, una pistola normal o un rifle de asalto que cuesta 60 mil. ¿De dónde carajos voy a sacar eso? Menú de trabajos. Ah, mira, podemos matar gente. Y ahí es donde vamos a poder conseguir dinero. Miren, podemos matar a Johnny o a Joy y su pandilla. Ah, y mira, podemos crear una pandilla propia. Oye, eso está perfecto. Mira, por el momento lo que vamos a hacer es ir para acá, para este lado. Y quiero ver bien qué son estos puntos. Eh, pero ¿por qué me vienen a atacar? Ahí viene más gente a atacarme. O sea, no, por favor. Yo no les hice nada. Ah, a lo mejor si voy a su territorio, me empiezan a atacar. A ver, miren, yo soy un macho, así que puedo con todos. ¿Sabes qué? Mejor no. Adiós. Voy a intentar escapar como un macho. Listo, listo, listo. A ver, ¿qué sería esto? Ah, mira, nos podemos unir a los vallas o a los balas. Depende de cómo le digan en su país. No, mentira. Ni siquiera sé cómo se dice. ¿Balas o vallas? Déjenmelo en los comentarios porque esta es una duda existencial que tengo desde el GTA San Andreas. Ok, podemos unirnos a las families. Nos podemos meter a los lost. Y también, ¿qué sería esto? Miren, aquí justamente podemos crear nuestra pandilla. Ok, no, 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 no. No, me van a matar. Me van a matar y no quiero que me maten, por favor. Policía, haz algo. Maldito policía corrupto, te odio. Y miren, por acá creo que podemos comprar armas o algo así, yo qué sé. Sí, aquí podemos comprar pistolas. Miren, chicos, al final ya he hecho un amigo. Se llama Dave y creo que él me va a seguir a todas partes y me va a ayudar en las peleas que yo tenga. Sí, miren, vean. Viene detrás de mí, qué bonito. Miren, acá hay otro men sentado muy solitario. Vamos a ver si lo podemos hacer amigo o algo. ¿Por qué está llorando? What the fuck? Bueno, muy bien. Ahí te quedas, está bien. Ok, miren, voy a hacer unos pequeños trabajos en la cárcel para ganar un poco de dinero, ¿no? Ok, chicos, vamos a matar a Johnny por 20 mil dólares. Y ¿saben qué? No sé dónde esté. Ah, es ese punto rojo que está por allá. Perfecto. Dave, acompáñame porque voy a necesitar tu ayuda. Ok, ¿por dónde estará el maldito Johnny? Vamos a buscarlo. Oh, aquí está. Ya lo he encontrado. Corre, Dave. Un, dos, tres por Johnny. No, mentira. ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? Ok, pues nada, voy a matar a Johnny. A ver, ¿qué tal? Hola, Johnny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¡Ay, no! ¿Pero qué carajo? Esto no me lo esperaba. Eh, ¿pero qué rayos? ¿Cómo lo maté así de fácil? Ah, no, todavía no lo maté. ¡Corre, Dave! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Dale, Dave! ¡Ay, no! Ahí vienen los policías. Esto no está bien. ¡No, Dave! ¡Dave! ¿Por qué? Acaban de matar a mi amigo. Ah, no, está vivo. Pues muy bien. ¡Ay, no! Ya no. Rayos. A ver, decidete, Dave. ¿Estás muerto o no? No, creo que ya se murió ahora, sí. ¡Ya se nos petateó el Dave! ¡Dave! ¿Por qué, amigo? ¡Ey, no vienen por mí? ¿De verdad? No puede ser. Ah, ya se fueron. Ok, perfecto. A ver, pero estoy confundido. ¿Maté a Johnny o no? A ver, policías, miren. Solamente voy a hacer una prueba. Al cabo, ya está tirado en el suelo. Yo creo que estará muerto. Pero, pues, debo asegurar mi dinero, ¿no? ¡Ay, no! ¡Soy retrasado! ¡No puede ser! ¡No, yo le quería dar a Johnny! Y bueno, chicos, creo que ya debo de entrar a mi celda. Así que mañana nos vemos, chicos. Ahora sí, es un nuevo día para hacer maldades. Así que lo que vamos a hacer ahora es comprar un arma con el dinero que hemos ganado. ¡Ay, no puede ser! Ahí vienen más tipos. A ver, bueno, yo no me rajo. ¡Ay, no, no, no! ¡Me van a matar! Ah, ok, ya no vienen, ¿verdad? Porque saben que voy a comprar un arma. ¡Muy bien! Voy a comprar la pistola. ¡Perfecto! ¡Ahí está! Ahora sí, corren, ¿verdad? Muy bien, voy a guardar la pistola. Voy a hacer como que no tengo nada porque ahí hay un guardia. Y ahora, chicos, me debo de preparar para hacer la otra tarea. Que sería matar a Joey y a su pandilla. Así que por el momento no voy a hacer este trabajo. Voy a venir para acá y voy a entrenar un poco. ¡Muy bien! ¡Oh, my God! Eric, te estás poniendo súper fuerte. Así sí le vas a ganar a Joey y a su pandilla. ¡Perfecto! Ya hemos entrenado un poco y estamos listos para el combate. Vamos a venir por aquí. No sé a dónde rayos se habrá ido el tipo que me daba las misiones. Pero bueno, creo que si me pongo aquí aún así, puedo hacer las misiones, según yo. Vamos a matar a Joey y a su pandilla. ¡Perfecto! ¿Dónde están? Esto va a estar difícil. De hecho, ya me han depositado los 40 mil dólares. Lo malo es que está ese guardia por ahí. No, pero me debo de deshacer de este tipo. Porque si no me va a empezar a golpear. No, ¿pero qué carajo? ¿A dónde se fueron? ¡Están huyendo! ¡Malditos cobardes! Ok, debo de seguirlos para que podamos completar el trabajo. ¡Vamos! Necesito matar a este tipo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¿Sabes qué? Mira, nadie me está viendo. Así que... ¡Ahí está! ¡Perfecto! Hemos matado a este tipo. ¿Y dónde está su pandilla? No tengo idea. Pero lo han abandonado. Así que muy bien. Hemos hecho el trabajo prácticamente. En fin, vamos a dormir y nos vemos mañana. Ok, chicos. Es un nuevo día. Y como se estarán dando cuenta, son las 3 con 12 minutos. No se pregunten por qué rayos tengo un celular. Es que ya saben que los policías en las prisiones son muy corruptos. Y pues bueno, con el dinero que gané matando a Joy y su pandilla. Pues me pude comprar un celular. Y ok, chicos. Ha llegado el día de escapar de la prisión. Por cierto, no sé por qué rayos me apareció esta arma. Pero no la voy a utilizar porque, como ustedes sabrán, yo no la había conseguido en lo que estaba jugando. Así que no, no la voy a utilizar. Ok, voy a venir por este lado. Mira, vienen unos tipos. Los voy a asustar con mi pistolón. ¡Perfecto! Muy bien, lo que debemos de hacer es salir por allá, más o menos. Porque por ese lado hay un estacionamiento. Y si logramos salir por ahí, podemos robar un auto y salir de este lugar sin que la policía se dé cuenta. Ok, va a estar complicado, pero creo que por acá podríamos salir sin que nadie nos vea. Ok, venimos por este lado. Y lo único que debemos de hacer... ¿Es un camión? Ok, sí es un camión. Perfecto. Ah, bueno, por cierto. No salí por allá porque por ese lado hay una reja. Y no puedo saldar esa reja. Porque hay un montón de guardias. Y por aquí, miren, también hay una reja. Lo único que nos queda es subir por los edificios y llegar hasta esa parte. A lo mejor podemos usar ese camión que está por allá para escalar algún muro o lo que sea. A ver, vamos a ver si por acá no hay guardias. Es lo bueno que por esta parte de la prisión no hay nada de guardias. Así que vamos a subir por aquí lentamente. Tampoco hay que emocionarnos porque puede que haya uno que otro. Pero bueno, hay que ir sacando el puño americano porque quizá nos pueda servir. La pistola no la voy a utilizar porque hace mucho ruido, en pocas palabras. Ok, por acá. Espero que no haya nadie. Lo reviso porque no quiero que me venga nadie por la espalda. Ok, pues nada, vamos a salir de aquí. No puede ser. Está viniendo un policía. Ok, chicos, lo voy a esperar por aquí. Espero que ya venga. Ahí está. ¡Vamos! ¡Uh! Muy bien, muy bien. Lo hemos matado, chicos. Genial, uno menos. Ok, vamos a avanzar por aquí. No puede ser que haya funcionado esa técnica. Ok, 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 ok. ¿What the fuck? ¿Qué ha sido eso? ¿Un avión? ¿Superman? No, creo que ha sido un pájaro. No, mentira. Ha sido un helicóptero. ¿Pero qué rayos me está pasando? Ok, hay que avanzar rápido. Hay que avanzar rápido porque puede que venga uno que otro. Mira, por ahí hay uno. Ok, y no me ha visto. Genial. A ver, vamos a cortar el camino por aquí. Perfecto. No viene polizas por allá. ¡Uy, uy, uy! No, casi se da la vuelta. No, no me vio. Perfecto. Pero por allá hay otro y no me ha visto. Genial, 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 genial. Ok, debo de esperar a que ese men se vaya. O quizá puedo venir por aquí, por esas escaleras. No, porque me va a ver. Debo de irme más para acá para que no tenga ángulo de visión. Perfecto, perfecto. Aquí no me está viendo, según yo. Y debo de venirme más o menos de este lado para que no me vean los policías que están por allá. Ok, genial, 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 genial. Miren, ese policía de allá no me ha visto. Vamos, venimos por aquí. Miren, esos dos policías están volteando para ese lado y no me han visto. Ok, ¿dónde está el otro policía? Tengo miedo de que me vea. Vamos a bajar por aquí. ¿No me han visto? A lo mejor se fue para este lado. ¡No puede ser! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y el otro policía no me está viendo. Genial. ¡Vamos! Ahí está, genial, perfecto. ¿No me ha visto el otro policía? No, no me ha visto. ¡No, no! ¡Me va a matar! ¡Perfecto! Y tengo un arma, ahora sí. Genial, 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 genial. Eso se está poniendo muy épico, chicos. Vamos a venir por el otro policía que está de este lado. Y a lo mejor podemos escapar. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Hay que tener mucho cuidado. ¿No está? Se acaba de ir. Se acaba de ir, perfecto. Muy bien, hay que tener mucho cuidado. Este policía no nos ha visto. Tampoco está por acá. Ok, hay que avanzar un poco más. Miren, allá está el estacionamiento que les había comentado. Y por aquí podemos venir. ¿A dónde se fue el policía? ¿Qué rayos? ¿Desapareció? Wow, esto fue muy extraño. Pero no podemos pasar por aquí. Hay una reja. Rayos. Esto no me lo esperaba. Muy bien, ¿pero podemos venir por este lado? Espero que sí, por favor. Hay unas escaleras para bajar por aquí. A lo mejor si bajamos por estas escaleras podamos llegar para allá. Ok, perfecto. Por aquí no hay nadie. Espero que no venga nadie por este lado. Miren, sí hemos llegado. Ok. Miren, por allá hay un guardia. No sé si lo estén viendo. Pero creo que no me puede ver. Aún así hay que esperar a que pase. Listo, 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 listo. Genial, 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 chicos. Ok, lo estamos consiguiendo. Aquí no hay nada. Simplemente arbustos. ¿No hay más policías por aquí? Espero que no. No hay más policías por allá ni por allá. Perfecto. Ahora lo que debemos de hacer es robar este camión. Uy, 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 uy. Allí hay un policía. Hay que subir por el otro lado. Y seguramente no se esperarán que sea un preso el que esté conducido en este camión. Mira, ya hay otros dos. Vamos a poner este camión así justamente. Vamos a estacionarlo por aquí. Perfecto. Ahí está, muy bien. No se han dado cuenta según yo. Aún así hay que tener mucho cuidado. Nos subimos por aquí. Nos subimos por acá. Creo que no me han visto. No me han visto. Ay, subimos. Genial. Lo hemos conseguido, chicos. Ya casi. No puede ser. Hay que bajar por aquí. Hay que bajar por aquí. Perfecto. Ya estoy fuera de la prisión, chicos. Y allá hay un auto. Pero hay que venir por este lado porque si no me van a ver los otros guardias que están por allá. Ok, incluso no sé si me quiero arriesgar a robar un auto porque va a sonar la alarma y puede que vengan los policías de allá. No, mira, mira, mira. Acaba de llegar un auto de policía. No. Lo que voy a hacer es venir por este lado y robo un auto en la carretera o lo que sea. No puede ser, chicos, que lo hayamos conseguido. No puede ser. Ahí viene un coche de policía. No, 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 no. Espero que no me haya visto. Por favor, nos escondemos detrás de este árbol. Uf, uf, uf. No, no me han visto, no me han visto. Genial. Genial. No puede ser, no me dio. Ahora simplemente hay que esperar a que venga un auto y lo robamos. No puede ser, este video está siendo súper épico. Perfecto. Vámonos. Oh my god. Hemos escapado de la prisión y nadie se ha dado cuenta. Lol, qué épico, qué épico. Y muy bien, así es como podemos vivir una vida tranquila. Me voy a cambiar de nombre y me voy a ir a otra ciudad. Y así, chicos, es como se escapa de una prisión. Qué épico quedó el video, por favor. Hasta aquí este video. Espero que les haya encantado muchísimo. Tengo planeado hacer más cosas así. Y evidentemente, si dejan mucho apoyo, pues yo lo haré por su apoyo. Sin nada más que decir, sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, bitches. Adiós. 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 ¡Suscríbete!